A todos nuestros clientes y relacionados, en vista de la situación actual del COVID-19 y acatando las instrucciones del Poder Ejecutivo con el objetivo de preservar la salud de nuestros empleados y colaboradores, quedan suspendidos nuestros sorteos a partir de mañana jueves 19 de marzo hasta el día 3 de abril. Exhortamos a todos los ciudadanos a tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar la salud de cada uno de los dominicanos. Leisa, garantía total. Leisa, garantía total.